Ven aquí, quédate, ya tus frases no me convencen Dime que quieres oír Hacé lo que no puedes oír Me toca así, reclamase, otra persona pero no soy tonta Tu juego se termina aquí Hacé lo que no puedes oír Si déjame bailar, el tiempo lo dirá Si contigo volverás, no debes escuchar Lo nuestro se acabó Y sabes que Ya está un poco tarde No pienses de mí, de ti me olvidé Y aunque tus sueños viven de mí